Hola amigos de Youtube hoy les traigo un video de Pixelgun 3D Hola yo acompañare a este pendejo Calla bueno nos iremos al bosque Mierda Chop estamos solos Aquí se dice que se encuentra Peter Languila Basta de tonterias puta que son esas cosas muere Ya no me dejes Mierda es Peter Languila digo Slenderman Hay tantos joder Mierda no me salvastes Solo faltan 5 monstruos Toma hijo de puta Mierda no tengo munición Mierda es Peter Languila digo Slenderman Jaja ven te voy a violar hijo de puta Calla mierda y come plomo Vas a morir pendejo Toma hijo de puta A la hijo de perra no Vámonos a la verga Mierda el perro Me voy a la verga Puta esta cerrada no es cierto Hijo de puta Me dejaste Bueno pero no me dejes Mierda aliens y monstruos Mierda aliens y monstruos Vámonos en una nave XD Atalos hijo de puta Atalos hijo de puta Calla o te arrojo de carnada 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 ¿Por qué es hijo de mierda? ¿Por qué es hijo de mierda? Mierda. Hasta la próxima.